¡Hola amigos! Espero que estén muy bien. Yo soy Ceci y me da muchísimo gusto tenerlos una vez más por acá para que sigamos tejiendo amigurumis. Bueno amigos, el día de hoy vamos a tejer estos pulpitos. Ya me habían comentado que si podíamos trabajar con este material. Bueno, el que yo utilicé es velluto, es muy parecido al chenil o al puffy y esta es la marca que yo utilicé. Realmente es muy poco el material que utilizamos. Yo creo que serían para estos tal vez unos 15 gramos y para este pues es muy pequeño. El patrón es el mismo y este patrón yo lo encontré de manera gratuita en Pinterest. Viene no sé si en ruso o en turco, pero le hice algunas modificaciones principalmente en lo que son los tentáculos. Yo creo que este patrón es ideal para aquellos que están apenas empezando en este mundo del tejido. Y bueno, nuestros pulpitos miden, estos que están hechos con velluto, aproximadamente 9 centímetros y nuestro llaverito mide más o menos lo que serían casi 4 centímetros. Bueno amigos, pues esto es lo que vamos a tejer el día de hoy, así que vamos a ver los materiales y el paso a paso. Bueno amigos, vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 medios puntos o 6 puntos bajos. Les platico, cuando yo comencé a tejer, pues este punto lo conocí así de esa manera, como medio punto. Entonces ya me acostumbré mucho a llamarlo así. Por ahí había visto algunos comentarios que este punto que estamos trabajando se llama punto bajo, pero en realidad es el mismo. Ok, nada más para que no se confundan. Entonces vamos a hacer 6 medios puntos aquí en nuestro anillo mágico. Llevamos 3, 4, 5 y 6. Y vamos a cerrar nuestro anillo. Bien, ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Recuerden que este tejido es en espiral. Vamos a tejer un aumento en cada medio punto de la vuelta anterior. O sea que vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto que hicimos anteriormente para que terminemos nuestra vuelta con 12 medios puntos. Listo amigos, ya terminé mi vuelta número 2. Vamos a hacer ahora la vuelta número 3. Quitamos nuestro marcador y vamos a tejer esta vuelta haciendo un medio punto. Aquí marco el inicio de mi vuelta y hacemos un aumento. Esa es la secuencia que vamos a tejer por toda la vuelta. Un medio punto solito y en el que sigue un aumento. Repitiendo esta secuencia tendremos al terminar la vuelta 18 medios puntos. Listo amigos, continuamos ahora con la vuelta número 4. Y aquí igual quitamos el marcador y yo voy a comenzar tejiendo primero un medio punto. Marcamos el inicio de nuestra vuelta. Marcamos el inicio de nuestra vuelta. Hacemos enseguida un aumento. Y a partir de aquí vamos a tejer la secuencia que sería tejer 2 medios puntos. Llevamos 1, 2 y un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta para que terminando tengamos 24 medios puntos. Continuamos aquí tejiendo 2 medios puntos y un aumento. Así vamos a seguir hasta que lleguemos a esta parte. Vamos a tejer un aumento y ya solamente nos va a quedar un medio punto solito que vamos a tejer así para poder completar la secuencia. Listo amigos, miren ahí se alcanza a ver el aumento y aquí pues ya nada más me sobró un medio punto que vamos a tejer así solito. Bien, ahora vamos a continuar tejiendo de la vuelta número 5 hasta la 9 de manera recta nuestros 24 medios puntos. Van a ser en total 5 vueltas las que vamos a tejer de esa manera. Ya no vamos a hacer aumentos. Listo amigos, miren ya terminé mis 5 vueltas rectas. Vamos ahora a continuar con la vuelta 10 y vamos a tejer 6 medios puntos y una disminución. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí hacemos nuestra disminución. Vamos a continuar tejiendo de esta manera y terminando la vuelta tendremos 21 medios puntos. Listo amigos, vamos ahora a colocarle los ojitos y se los voy a colocar entre la vuelta número 7 y 8 contando desde aquí arriba. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre estas dos vueltas es que le voy a colocar los ojitos de seguridad. Y le vamos a dejar lo que serían 3 medios puntos de separación. 1, 2, 3 y acá en el cuarto le colocamos el otro ojito. Aquí sí le podemos poner de una vez los brochecitos. Bien, vamos ahora a continuar con la vuelta número 11 y esta la vamos a tejer tomando solamente la cadenita que se encuentra por la parte de atrás. Es un poquito, bueno, espero que no se les dificulte verla. Es esta de aquí, miren. Y aquí vamos a tejer lo que sería un medio punto, lo marcamos aquí y hacemos una disminución. Aquí la disminución la voy a hacer de esta manera, voy a meter mi gancho aquí, voy a jalar mi estambre, vuelvo a meter el gancho en el punto siguiente y lo jalo. Para que nos queden 3 hebras y ya las cerramos las 3 juntas. Así vamos a hacer la disminución aquí, nuevamente hacemos un medio punto y una disminución. Tomo la lazada, meto nuevamente mi gancho en el punto o en el medio punto siguiente y la jalo. Ya que tenga 3 es como cierro mi medio punto. Bueno, de esta manera continuaremos tejiendo y terminando tendremos 14 medios puntos. Listo amigos, miren, ya terminé aquí esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar. Bien, amigos, continuamos con la vuelta número 12 y aquí vamos a tejer 7 disminuciones. Ya tomando, bueno, en este caso la disminución normal que hacemos. De esta manera. Aquí marcamos el inicio de nuestra vuelta y continuamos tejiendo. Terminando esta vuelta tendremos 7 medios puntos en total. Listo amigos, ya terminé la vuelta y aquí ya nada más voy a retirar el marcador. Hacemos un punto deslizado y cortamos la hebra un poquito larga para poder cerrar bien este orificio que quedó. Bien, amigos, miren, ya voy a cerrar esta parte y bueno, vamos a ocupar una aguja de estas de plástico. Y ya saben cómo vamos a cerrar aquí. Voy a ir tomando solamente la cadenita que se alcance a ver del lado de afuera o de enfrente, la cadena frontal. Entonces, vamos a ir metiendo por ahí la aguja para poder cerrarla. Ya nada más jalamos y ahora sí escondemos esta hebra. Bien, amigos, miren, ya terminé el cuerpo del pulpito. Vamos ahora a tejerle los tentáculos. Y voy a ubicar lo que sería la vuelta número 11, que es esta, donde tejimos solamente por la parte de atrás. Entonces, aquí, aquí es, miren, aquí está, ya se ven levantaditas las cadenas. Son estas de aquí. Vamos a meter aquí nuestro gancho para ensartar nuevamente el estambre. Voy a dejarle un pedacito largo para poder esconder y reforzar esa hebra. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que, ya que la ensarté, vamos a tejer cuatro cadenitas. Me voy a saltar la primera cadenita y en la siguiente vamos a tejer un punto deslizado. En la siguiente hacemos un medio punto. Y en la primera vamos a tejer un medio punto alto. Recuerden, en el medio punto alto voy a tomar lazada, meto mi gancho aquí en la cadenita, vuelvo a jalar el lacito para que nos queden tres hilitos aquí y ya los cerramos los tres juntos. Bien, ahora lo que voy a hacer es que me voy a saltar una cadenita y en la siguiente voy a hacer aquí un punto deslizado. Vamos a ir escondiendo lo que podamos esta hebra. Nuevamente vamos a tejer cuatro cadenitas. Y repetimos, nos saltamos la primera, en la siguiente hacemos un punto deslizado, en la que sigue medio punto. Y en la siguiente un medio punto alto. Me salto una cadenita y en la siguiente vuelvo a tejer. Vamos a continuar tejiendo de esta manera los tentáculos y aproximadamente nos deben de quedar once en total. Aquí si les cabe otro pues lo pueden hacer. Entonces continuamos tejiendo de esta manera. Listo amigos, miren ya terminé de tejer los tentáculos y a mi me salieron diez en total. Entonces aquí lo que voy a hacer es ya nada más hacer un punto deslizado aquí. Así para cortar la hebra igual un poquito larga para poder esconderla. Listo amigos, miren ya nada más nos falta ponerle la sonrisita a nuestro pulpito. O si ustedes quieren también lo pueden dejar así. Yo se la voy a colocar con un pedacito de hilaza sinfonía. Y bueno ya nada más aquí calculamos. Para que nos quede en medio de los ojitos. De esta manera miren igual ya este nada más lo escondemos y lo cortamos. Listo amigos, miren ahora sí ya quedó terminado nuestro pulpito. Recuerden que este patrón es el mismo de este. Nada más que este está tejido con hilaza sinfonía. Pero es exactamente lo mismo. Y bueno amigos, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así no se olviden de apoyarme con su like. Suscríbanse al canal y escríbanme en los comentarios que otra cosa les gustaría que tejiéramos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Recuerden que tanto en Facebook como Instagram subimos patrones gratuitos. Bueno amigos, pues yo soy Ceci y nos vemos en la próxima. Adiós. No se olviden de seguirme en mis redes sociales.